Un grupo de madres del Puerta del Mar han mantenido un encuentro con el primer edil para mostrar su preocupación por la mala situación en la que se encuentra el colegio y el miedo que están pasando. Casi un año después, siguen con los ventanales apuntalados y han pedido al alcalde su ayuda y apoyo. Consideran que se debe reclamar a la Junta una actuación inmediata y no en varias fases, como se plantean, ya que existe un importante riesgo para los pequeños. Piden a la consejera de Educación que venga a ver cómo está el centro. Que venga la consejera de Educación al centro, que venga al colegio, que ayude con fondos a la delegada provincial, a Remedios Palma, que conoce el problema y que sé que es una delegada muy implicada y muy comprometida, pero que la solución que se presenta y que ayer se cuenta desde la Delegación de Educación de que esta mejora va a ser en un proyecto muy amplio, pues miren ustedes, un proyecto muy amplio significa ni más ni menos que como mínimo medio año. Como mínimo, si no nos vamos al año, ahora con la Ley de Contratos del Estado. Y esa no es una obra que pueda esperar ni una semana más. Debido a una reforma mal hecha a principios de año con los temporales, hubo ventanales que fueron arrancados. Desde entonces están apuntalados porque los alumnos corren peligros en las aulas. Son varias las afectadas. No se puede tener a unos niños de 3, 5, de 6, de 8, de 10 en colegio donde los puntales están al lado de la ventana, donde están las mesas, al lado de la ventana con esos puntales, donde ahora mismo evidentemente no ha pasado nada, pero llevamos dos semanas con lluvias, con viento. Y yo no me quedo tranquila si llevo a mi hijo y está sentado al lado de una ventana donde tiene puntales. La clase de mi hijo personalmente tiene cinco puntales. El grado de desesperación es tal que hasta los padres se ofrecen para colaborar en su arreglo porque no se puede demorar más, ya que en cualquier momento puede volver a derrumbarse. No tienen papeles que certifiquen que están seguros, por lo que podría volver a pasar. De ahí el temor de los padres. Exigen una solución inmediata para evitar males mayores.